¡Vámonos a bailar jóvenes! 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 Los Gona, Latinos El Gata, Angelita Sin Cielo, Brodero Omar Lloba, San Agustín Llociano. Organización número uno, Arrepentidos del Rosario, Verdo su Princesa Diana, Malditos Cachivaches a Titalaquia, Príncipe Fandamero, Chico del Barrio, que no sé por qué vienes a llorar, peligrosa pato baby, que nunca me ibas a olvidar, Invernales, ya no quiero verte, con mis cachos nunca más, porque ya en mi vida, Latina 18, Maceroso, Pitufo, Rumberito, Muni Tepe, Reyes Sonideros, Escribe la Bella, Nenita, Dayi, Blanquita, Choco, Viras, va a ver que a mi vida ha llegado alguien más, Lupita Bautista, Santiago Alex, Mayasos 13, Buscar a alguien más, Y Manol, Niño de la Luz, el famoso Brutus, y mi chamaco Loso, Arcángeles, Latino, Esa Gata, Amistad Peligroso, Pato, Fugitivo del Barral, Rojo, Momia, Yair.